Eliezer Budasov, exdirector de The New York Times en español, compartió con los asistentes del Festival de los Sentidos organizado por quienyque.com algunos de los conceptos clave relacionados con el problema de la desinformación en el mundo y expresó sus convicciones frente a la supervivencia de los medios de comunicación tradicionales y digitales en la actualidad. Yo creo que es un gran problema, creo que la velocidad no siempre es compatible con el rigor. Una de las críticas o de los cuestionamientos habituales que se hacen al New York Times en general es que suele ser más lento que otros medios. Pero claro, lo que pasa es que tú sabes que cuando el diario publica una información, la información que publica es cierta. A mí me ha pasado con agencias de noticias. De alguna manera, no voy a decir nombres de marcas, pero en un momento yo estaba probando dos servicios de agencias de noticias y durante particularmente un atentado en una ciudad en América Latina, una de estas agencias de noticias tomó la declaración de un alcalde que hablaba de un muerto y eso, digamos, estaba a punto de convertirse en una noticia hasta que una segunda agencia de noticias, digamos, que es más lenta, publicó la información y en ninguna parte, digamos, confirmaban que había un muerto. Entonces, digo, al momento en que yo tuve que decidir cuál de los dos servicios conservar, yo decidí conservar el servicio más lento, digamos, no porque fuese más lento, sino porque era más confiable. Entonces, yo creo que tú puedes tener un montón de velocidad, pero que hay determinadas cuestiones. O sea, que la velocidad sigue teniendo un valor periodístico importante, pero no en todos los casos, digamos. Y que en algunos casos simplemente tú tienes que acostumbrar a tus lectores a que sepan que la información que tú vas a publicar va a ser verdadera, digamos. Porque tampoco tiene sentido en publicar algo para salir primero y después tener que estar desmintiendo, digamos. Entonces, sí creo que es un problema, sí creo que hay que evaluar que no hay una fórmula mágica y que hay que evaluar en qué caso la velocidad para ti es más importante que un proceso de chequeo más riguroso. Porque también depende de lo sensible que sea la información que estás teniendo. Pero cuando más todo el mundo está dando una misma información, creo que es cuando más vale la pena tomarse el tiempo de chequear la información. Digamos, hay varias formas de hacerlo y que dependen mucho de qué información sea y de cuál sea tu ambición, digamos. Yo creo que la primera regla que tienes que tener es no subestimar a los lectores. Una de las mayores furias que yo he tenido, digamos, como lector de medios, ha sido ver a medios que respetaba o medios que leía publicando cosas como si el lector estuviese dispuesto a leer cualquier mierda, digamos. Entonces, digo, lo estoy diciendo de una manera genérica, pero creo que hay que partir de no subestimar al lector. Y a partir de ahí uno tiene todo un proceso de elaborar una información de un modo en que puede llegar a ser, bueno, atractivo, digamos. Uno tiene que usar su propia sensibilidad como lector al momento de editar o de producir información. Si tú crees que tú no leerías algo o que el modo en que planteas algo es demasiado aburrido, bueno, efectivamente eso tampoco va a funcionar con otro lector. ¿Por qué? Si tú no lo leerías, otra persona lo leería, ¿no? Ahora, en situaciones determinadas, lo único que vale es la información. Entonces, si tú tienes una información muy valiosa sobre un acontecimiento de la realidad, tal vez no necesitas romperte la cabeza para ver cómo lo presentas, sino simplemente dar la información más valiosa que tienes de la manera más sencilla y concreta posible. Yo creo realmente que determinados tipos de medios periodísticos o de procedimientos periodísticos tradicionales son hoy en día más necesarios que nunca, digamos, ¿no? Creo que en una era donde la información circula tan rápido y por tantos canales, donde nosotros nos vemos atrapados tan fácilmente en nuestra credulidad, digamos, la posibilidad de tener a medios que publiquen información verificada y confiable, es fundamental, no creo solamente en términos individuales para nosotros como electores, sino creo que es muy importante también para la ciudadanía, digamos, ¿no? Para nuestras sociedades.